Te olvidas y me haces la pregunta el viernes. No lo he preparado. No, tú has dicho, es por esta razón que usted no ha empezado a preparar la próxima temporada. Eso es lo que tú has dicho. Si tú has dicho, ¿qué quieres que te diga yo? ¿Tú has dicho que yo no estoy trabajando en la próxima temporada? Si tú has dicho. ¿Ha dicho? ¿Está dicho? ¿Está dicho? ¿Qué quieres que te diga más? ¿Quieres que te diga un mentiroso? No, no puedo hacerlo, no queda bien. No queda bien. ¿Quieres que te diga que es verdad? No te digo porque no es verdad, porque profesional es lo que yo soy. Puedes ser mal entrenador a vuestros ojos, pero profesional al 100%, no te admito que digas que no lo soy. Por eso, no quiero ser mal educado y llamarte mentiroso. No quiero decir que soy mal profesional porque no lo acepto. Entonces, quedamos así. Última pregunta, las cuestiones. No deseo. No. No. No.